¡Gracias! No sé si cree que el motivo es porque el equipo se ha arrastrado o se ha relajado o si cree que hay otro motivo. Bueno, el rival fue superior, nos duró el entusiasmo 10 o 12 minutos hasta el gol. Intentamos remontar, nos hacen el segundo también de errores impropios de lo que nos tiene acostumbrado el Mallorca. Y hoy el rival nos superó en todo. Culpable es este que está aquí frente a ti. Yo pongo a los jugadores, yo digo cómo, yo digo qué. Yo intento motivar, que no se relajen, intento, pero visto lo visto no me funcionó y soy absolutamente responsable de la imagen que dio el equipo hoy. ¿Más preguntas? Sí, José. Sí, míster. ¿Se va enfadado ya sea con los jugadores o con...? Conmigo, conmigo, conmigo. Yo creo que hoy no estoy a la altura de las circunstancias. Tengo muchos partidos en esta liga y nunca me gusta regalar nada. Yo regalamos tantas cosas que me voy enfadado conmigo mismo así. No me gusté nada hoy como entrenador. Soy el máximo responsable de esta derrota y lo asumo como tal. ¿Más preguntas? Sí, compañero de aquí adelante. Sí, míster. ¿Cómo ha visto usted a la Almería hoy? ¿Cree que se va a salvar con usted que tiene experiencia en este fútbol? Pues si le regalan cosas como nosotros, seguro que se salva, hijo. Sí, sí, es un partido tan fácil como este. No creo que se hubiera encontrado en todo el año. Sí, José. Me ha parecido ver que protestaban en el segundo gol. Yo en el campo, al menos en directo, no sé muy bien qué ha podido pasar. O a lo mejor me equivoco y no han protestado nada. Pero me ha parecido que en el segundo gol había quejas tanto de Dani Rodríguez como... Hablar de la fortuna del árbitro me parece una falta de respeto. Total. Cuando el rival te pasa por encima y te hacen tres goles, es una tontería. Desde luego nunca lo hago y hoy menos que nunca no tengo cara para meterme con nadie que no sea conmigo mismo y con mi responsabilidad en el desempeño de mi equipo, que no estuvo a la altura. ¿Hay alguna pregunta más? Dale, José. No sé cuál sería la palabra, pero entiende que el aficionado hoy está enfadado por falta de... No sé si es la palabra, pero falta de ambición. Por supuesto, enfadado y lo que le sigue. Y los 10, 15, 20, 50 que vinieron, apenadísimos con ellos, más la gente que está en casa, más las familias. Yo creo que hoy no tenemos esto cara para más que disculparnos con ellos, con los que vinieron, con los que nos vieron. Porque no es la imagen que queríamos dar, no es nuestra imagen, no es el Mallorca que nos trajo hasta acá. Y yo particularmente estoy dolido por los míos porque no estuve a la altura del partido. Se veía la ansiedad de los equipos, está claro, la ansiedad de ellos y la nuestra. Y bueno, pues nada, felicitar a Almería, desearles suerte y seguir que el jueves tenemos otra guerra. Y estamos con las ganas de reivindicarnos ya que llegue el jueves, porque hoy fue un día terrorífico. Última pregunta. Precisamente la última que le quería hacer era esa, ¿no? Que lo bueno del fútbol es que da una nueva oportunidad y esta es dentro de poco. Jueves en casa, en Somos, no sé si espera o puede prometer que el aficionado podrá ver a otro. Prometo, no prometo nada, porque el año pasado teníamos 32 puntos a falta de tres partidos. Hoy tenemos 44, 12 más que el año pasado. Entonces yo creo que la afición, y lo he notado en la calle, está contenta y tal, pero con esta imagen pues nada nos podemos ir. Nadie puede estar contento, por lo tanto hay que jugar los tres partidos que vienen como si fueran unas finales o como si necesitáramos los siete puntos que conseguimos el año pasado. Así tenemos que hacerlo. Con nuestras limitaciones, hoy hicimos cinco cambios, tenemos seleccionados, el equipo se mostró, intentó, pero bueno, insisto, el que está aquí es el que se equivocó. Vale, muchísimas gracias.